bienvenido al mundo de cati bienvenidos a mundillo de cati buenas tardes chicos y chicas estamos bien bueno me alegro mucho mirad acabo de venir de comprar del campillo y en el campillo voy a enseñaros es que me he venido aquí al comedor porque estoy más cómoda he puesto las cosas aquí encima la mesa y ahora os voy enseñando poco a poco lo que he comprado mirad me he gastado 48 con 4 aquí lo tenéis si se puede apreciar pues empezamos chicas en la pescadería me he gastado 8 con 6 mirad he comprado gambas una cola de meluza y una sepia es que chicas quiero hacer mañana una sopa de marisco eh y entonces he comprado esto para hacerlo bueno que más seguimos he comprado mirad esta botella de brandy esta mirad que grande eh esta me ha costado 6 con 14 luego he comprado esta fanta de naranja mirad esta fanta de naranja esta me ha costado 1 con 2 y he comprado también esta de limón esta de limón también 1 con 2 es que a mi hija la pequeña chicos le gusta la fanta de limón entonces me gusta comprarle para que tenga luego he comprado mirad estos berberechos que estaban en oferta de la marca la la coca pone aquí están buenísimos chicas y a super campillo comprarlos que tiene un montón de ofertas ahora eh y sobre todo en la las latas en la fanta la bebida la cerveza todo eh está todo muy bien de precio esto da 24 luego los mejillones estos que ricos para una tapica así para el domingo eh pues estos me han costado a unos 60 están buenísimos también eh y son grandes llevan de 8 a 12 piezas son de la ría callegas estos están riquísimos chicas bueno seguimos espinacas este tarro de espinacas mirad que a mi me gustan mucho las espinacas para comérmelas así he hecho un poquito de limón y están buenísimas estas me han costado un euro muy baratitas eh un euro lo he comprado chicas estas habas estas habas que son para comértelas así que vienen cocidas ya y las voy a comprar para probarlas pues estas me han costado chicas si algunas sabéis como se comen estas habas si en tortilla o como la hacéis vosotras me lo ponéis abajo en comentarios eh habas de tarro 1,40 eh por tener también verduras en casa porque siempre compro frescas pero también me gusta tener de esta para una urgencia está muy bien bueno luego he comprado dos botes chicas de tomate ida está buenísimo que se los pongo yo a todas las comidas y también para los macarrones estos me han costado 2 euros un euro y un euro y un euro dos euros este tomate frito que le gustan hijas de Orlando este vale 1,9 chicas y lleva 3 packs eh porque así las desperdicias porque los otros son muy grandes entonces si hacen macarrones pues como a ella le gusta más este tomate que lida para los macarrones pues se ponen un cartoncito pequeño eh luego ya se ponen su queso por encima y se lo gratinan y te bueno pues estos me han costado 1,9 la mayonesa craft aquí tenemos una de mayonesa craft chicas esta mayonesa dice mi hija la mayor que está riquísima es que le encanta 1,16 también muy bien de precio mira he comprado este velón blanco también que me gusta a mi siempre tener una vela encendida en casa que dice que trae buena suerte siempre diciendo una pues esta me ha costado 68 céntimos muy baratitas chicas luego dos paqueticos de algodones chicas hoy me he venido a mi comedor porque estoy más cómoda que en la cocina eh por lo menos estoy sentada y estoy mejor mirad dos paqueticos de algodones estos dos me han costado algodón 2,38 los dos paquetes seguimos chicas he comprado este detergente líquido giol mirad de giol este me ha costado 1,69 para lavar a mano eh para lavar de todo chicas todo lo que queráis eh camisas, carpetines cosas, prendas delicadas solo para mano este me ha costado 1,69 también estaba baratito luego dice mi hija compra suavizante pues he comprado este suavizante de erner mirad que huele muy bien chicas este huele fenomenal y es bueno eh este te deja la ropa con una suavidad que mi hija se pone se lo echa a su ropa y es concentrado eh y hay que poner muy poco y aquí pone que tienes para 57 lavados para 57 ¿sabes su tapón? mirad eh de esto yo le pongo dos tapones chicas bueno y mi hija también según la cantidad de ropa que pongas si se pone la lavadura llena pues le llena el cajetín y si pone poca pues hay que estar poquito eh porque esto es que 2,23 me ha costado eh suavizante verner no 1,75 1,87 perdón muy baratito 1,87 por ahí en otros sitios estos suavizantes están más caros luego ¿qué más? el suavizante verner este pequeñito que tengo aquí supreme que pone suavizante concentrado cuidado irresistible de las prendas este verner supreme es un suavizante concentrado que da un cuidado irresistible a tu ropa gracias a su fórmula con millones de partículas suavizantes su sofisticado perfume creado por perfumistas franceses deja en tu ropa una fragancia seductora y duradera eh o sea que bueno chicas seguimos la cerveza Alhambra me ha costado 4,68 mirad aquí la tengo he comprado los dos paquetes uno y madre mía se me ha caído la botella de la fonta perdón mirad voy a recogerla un momentico mirad dos paquetes chicas dos paquetes ¿eh? dos y la Alhambra me ha costado la cerveza Alhambra chicas me he venido aquí porque estoy mejor más cómoda aquí sentada y como tengo una mesa nueva que es muy bonita ¿eh? no sé si os podéis ver la mesa mirad bajo esto un poquito para que veáis la mesa ¿eh? mirad que mesa más bonita me ha regalado mi jefa mi trabajo mirad ¿eh? mirad que mantel más bonito tengo también mirad pues podéis apreciar aquí la compra ¿lo veis? bien todo es que lo tengo aquí todo encima de la mesa mirad me he puesto así para que lo veáis bien toda la compra ¿eh? chicas ¿lo veáis bien todo? bueno pues seguimos bueno voy a subir esto para arriba para que me veáis aquí también vale pues chicas seguimos pues vamos por la por los espárragos estos de la carretillera estos me han costado 1,95 chicas estos espárragos están buenísimos le ponéis un poquito de de sal y pimienta y limón y están riquísimos ¿eh? compradlos chicas que os van a encantar y chicos pues claro también 1,95 los espárragos ¿qué más? a ver huevos san isidro mirad van 10 huevos de estos de san isidro ¿eh? van 10 pues estos valen 1,69 estos dos paquetes de pipas chicas dos uno y dos estos me han costado a 1,58 1,58 y este también 1,58 son con sal ¿eh? chicas es que a mi hija la pequeña le encantan estas pipas bueno ¿qué más? estas cortezas de Diego 1,74 las pipas chicas 1,58 y las cortezas estas 1,74 ¿qué más hay por aquí? lo he comprado chicas esta canela a ver a ver a ver si la veo pues a ver si la veo ah si esto es esto 1,20 y el ajo en polvo este también 1,20 ¿eh? chicas pues hasta aquí ha llegado mi compita de hoy ¿eh? ah y he estado también aquí al lado de casa y he comprado mirad este mi color colores vivos 4,75 mirad esto está muy bien ¿eh? chicas si ponéis la lavadura llena le ponéis la hielita se la llenéis y le ponéis en agua fría la ropa de color oscura y os haré vamos la ropa más limpia que nada pues se me ha costado eso 4,75 y bueno pues estas han sido mis compitas del campillo ah otra cosita que os quería enseñar chicas lo tengo por aquí mirad le he comprado esta mañana en el Mercadona este pintalabios de Deli Plus cremoso mirad chicas que bonito que es es de este color es color muy precioso sería muy bonito lleva brillo ¿eh? chicas mirad que precioso que es mirad llevo los labios yo pintados voy a acercarme la cámara para que me veáis bien mirad llevo yo los labios pintados de ese color ¿eh? ya me las grazas mirad no me las voy a poner mejor si no no me vaya a ver mirad si quedan los labios preciosos preciosos además los llevo perfilados por arriba y por abajo ¿eh? se quedan preciosos hoy llevo un poquito de colorete de Lancome ¿eh? y llevo en los ojos llevo de Pierre Génier un lila muy bonito mirad muy discreto ¿eh? llevo mi crema hidratante mi colorete y ya está ¿eh? no llevo más nada más chicas ¿veis? los maquillajes y todo eso es para cuando sale uno de fiesta bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy si os ha gustado le dais al like lo suscribí a mi canal lo hemos de cachín el mundillo de Gatti y adiós y hasta la próxima ¡Gracias!